¿Qué relación tendrían todos estos presuntos delincuentes entre ellos y por qué utilizaron los mismos tetraferros? Y además, ¿por qué realizaron los depósitos prácticamente los mismos días, Javier? Pues yo imagino que el tema sería sacar ese dinero de España y la relación es simplemente de fraude absoluto a las arcas del Estado. Tened en cuenta que, entre otras cosas, no está aquí en esta denuncia, pero una de las denuncias que hizo en su momento el canal de Santiago Royuela, o el llamado expediente Royuela, fue que presuntamente también habríamos estado financiando con el dinero de todos los españoles a líderes de Herri Batasuna en su momento y de Esquerra Republicana de Cataluña, entre otros. También se han denunciado incluso presuntos tráficos de drogas, capitaneados presuntamente por parte de este fiscal. Entonces, lo que están denunciando básicamente es que nos estamos encontrando ante una trama absolutamente mafiosa. Y todavía anuncian más información, mucho más impactante, que afectaría a las más altas del Estado.